Señorías, diputadas y diputados, autoridades, familiares, amigos y amigas, gracias por compartir un día tan especial como el de hoy para nuestra región. Del mismo modo, quiero agradecer la confianza de la Cámara para presidir la casa de todos los extremeños y extremeñas, así como la propuesta de mis compañeros y compañeras que conformarán el próximo grupo parlamentario PSOE-SIEX, que hoy con su voto han sido los artífices de que una mujer esté ocupando este escaño. Permítanme una mención especial a los responsables políticos de mi formación, Guillermo Fernández Vara, Miguel Ángel Morales y Rafael Lemus, por su trabajo incesante en pro de la igualdad. No soy la primera mujer en presidir la Asamblea de Extremadura hace 20 años, Teresa Rejas sí lo fue. Y espero y deseo que a partir de ahora ya no sea una noticia extraordinaria este acontecimiento, que se trate con normalidad, porque solo la normalidad nos hará más iguales a los hombres y mujeres. Esta Cámara, como titulaba un medio regional hace unos días, es la más femenina de su historia, con 31 escaños ocupados por nosotras, por lo que estoy convencida que también lograremos que sea la legislatura de la igualdad, igualdad real y efectiva. Ese era uno de los mayores retos, será uno de los mayores retos que me propongo y les propongo a todas sus señorías, trabajar desde la Cámara en pro de la igualdad en todas sus vertientes y muy especialmente en acabar con una de las mayores lacras sociales de nuestra sociedad, la violencia machista. Desde la condena, sí, pero también desde el poder de la norma y ese poder normativo es el que tenemos y reside en esta Asamblea. Esta Asamblea cuenta con una representación política ideológicamente plural, como han querido y deseado con su voto los extremeños y las extremeñas el pasado 24 de mayo, con la incorporación de Podemos y Ciudadanos, que junto al Partido Popular y al PSOE-SIEX conformaremos a partir de hoy el arco parlamentario extremeño. Señorías, estamos aquí representando a nuestros vecinos y vecinas, tenemos su mandato y su confianza y es por esas personas por las que debemos trabajar día a día durante esta legislatura afrontando el futuro inmediato de nuestra tierra. En el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su título segundo, capítulo primero, artículo 16, se marcan las funciones y el carácter y atribuciones que tiene la Asamblea de Extremadura. Esta legislatura que hoy comienza será la legislatura de las personas. Abriremos la Asamblea de par en par a ellas, sin fortificaciones defensivas que nos distancien. Debemos ser conscientes, los 65 diputados y diputadas, que somos un extremeño y una extremeña más. Y esta es la casa de todos y todas. Trabajemos y trabajemos, no cesemos en convertir esta Asamblea en una casa de verdad, la casa de todos los extremeños y extremeñas, donde cada día construyamos un monumento al diálogo y la palabra, en buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas. El desempleo, nuestro mayor reto, los desahucios, la pobreza, en definitiva, los problemas de la gente. Permítanme que insista, pero que no se nos olvide, nunca que estamos aquí por y para ellos y ellas. Quiero hacer una mención muy especial a las personas que trabajan en el campo extremeño, a los agricultores y agricultoras que se levantan al amanecer para labrar la tierra o para recoger los frutos pendientes siempre del cielo. Unos por la necesidad de agua, otros temiendo que ese agua y esas tormentas acaben con la recolecta de sus frutos. Saben muy bien que es trabajar duro, muy duro, y por eso quiero que hoy y siempre los tengamos presentes como ejemplo a seguir de trabajo incansable. Os invito a que su ejemplo ilumine esta cámara y que de llegar el momento en el que el diálogo y el acuerdo nos resulte complicado, recordemos que ellos no pueden negociar con los fenómenos atmosféricos. No se puede hablar con el viento, con el frío, con la lluvia o con el calor extremo que todo lo seca y que, por adversos que se presenten, es la voluntad y el trabajo de estas personas los que nos permiten comer cada día. Asumo la presidencia de la Asamblea de Extremadura siendo muy consciente de la responsabilidad que los ciudadanos y ciudadanas extremeños han depositado en cada uno de nosotros. Ahora sí queda constituida la Asamblea de Extremadura en su novena legislatura y se levanta la sección. Gracias.